El jugador del Atlético de Madrid se vio involucrado en un gran escándalo que desató grandes internas en su club. Rodrigo de Paul se convirtió en el nuevo Mauro Icardi para las redes sociales. Y es que, desde que se confirmó que inició un romance con Tini Estúesela tan solo meses del nacimiento de su hijo, muchos lo criticaron duramente en Twitter por lo que hizo. En medio de todo el escándalo, fue Pampito quien reveló una historia que creó muchas polémicas. Lo que me dice una fuente es que, efectivamente, Tini y De Paul claramente se conocieron, y empezaron a salir cuando él todavía estaba con Camila Oms. Es una mentira eso de que Rodrigo y Tini se conocieron después. De hecho, me dieron datos más precisos que tiene. ¿Qué ver con la fecha de la mudanza de Italia a España? Agregó el panelista de momento de quien habló con una fuente súper confiable. Y cerró. Mientras Camila Oms estaba haciendo la mudanza de Italia a España, y estaba embarazada, en ese mismo momento o en esos días, fue cuando se empezaron a conocer, y a tener algo de Paul Contini. No todo quedó ahí porque luego reveló un gran problema para el jugador. Según contó, las mujeres de sus compañeros lo odian, lo detestan. Una persona con la que hablé y que juré no dar el nombre, me contó muchos detalles. Muchas cosas me las confirmó y otras fueron datos sobre lo que fue el escándalo de Rodrigo de Paul, Camila Oms y Tini. Hoy, las esposas de los jugadores están odiadas con Rodrigo, pero odiadas a otro nivel. Lo bardean, finalizó Pampito en momento de sobre el escándalo que envuelve a Rodrigo de Paul. Cabe recordar que Mauro Icardi sufrió lo mismo cuando inició su relación con Wanda. Camila Oms y Tini. Gracias por ver el video.